Presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, socios de Cantur, empresarios del turismo, amigos de la prensa, bienvenidos. A todos, gracias por estar hoy aquí. Nos ha tocado vivir y liderar uno de los momentos más difíciles de la historia turística, vaya que sí es trascendente que podamos estar reunidos hoy, después de lo que ha sido esta durísima prueba. Les confieso que este momento y este evento es muy especial, para todos los que estamos en la Cámara Uruguaya de Turismo. Es una alegría poder estar reunidos hoy aquí con ustedes, en este nuevo Día Mundial del Turismo. Hoy celebramos la capacidad del sector para impulsar un desarrollo inclusivo y el papel que desempeña en la promoción del respeto, mientras genera además oportunidades para millones de personas en todo el mundo. Creo que no es necesario que les haga a ustedes un resumen de todo lo que el turismo ha sufrido en estos últimos 18 meses, pero acá estamos, reinventándonos, mirando hacia el futuro. Habiendo aprendido muchísimo de lo bueno, también de lo malo, de la pandemia, fuimos resilientes, generosos, y tratamos de aportar siempre desde una perspectiva positiva. A todos nos importa que le vaya bien al turismo, porque en este camino no hemos estado solos los empresarios, durante todos estos meses, empresas, trabajadores, hemos sido muy resilientes, y justo es reconocer a todos los trabajadores del turismo de todo el país y de todos los rubros, que enfrentaron meses de seguro de desempleo. Para todos ellos queremos dar nuestro reconocimiento, porque cada eslabón de la cadena de valor del turismo es una parte fundamental del todo. El transporte aéreo, que necesita infraestructura de calidad para promover la conectividad nacional, impulsar el turismo hacia y desde el Uruguay, el transporte terrestre, las rentadoras de autos, el transporte fluvial, que nos conectan con lo interno, pero también con nuestros vecinos, turoperadores, guías de turismo, comprometidos con las experiencias memorables, agentes de viajes, que han resignificado durante estos meses la importancia de su rol como asesores, la gastronomía, que ha puesto toda su creatividad para poder ofrecer otras propuestas mucho más importantes y alentadoras, que además necesitan de un rol mucho más significativo en el producto turístico. El turismo en espacios rurales y naturales, que nos conecta con la esencia y que además significa un turismo a escala más humana. La industria de congresos y eventos, que dinamiza la labor de todos los operadores, y a las economías locales de una forma increíble y que ha estado detenida durante todo este tiempo. Las inmobiliarias turísticas, el comercio en las zonas turísticas, específicamente los free shops, que traccionan además toda la demanda en conjunto de servicios del sector. Todos conforman un sector que ahora mira hacia lo que se viene, la tan anhelada reactivación, que será un proceso lento donde todos, públicos y privados, tenemos que poner nuestro granito de arena para lograr el objetivo. Miramos ahora la temporada de verano, que es la principal temporada en el momento de captación de divisas y del ingreso de visitantes, sin tener claro que todas las temporadas del Uruguay tienen una importancia especial para los distintos destinos. Está claro que tenemos muchos retos por delante. Lograr beneficios para mitigar el impacto del tipo de cambio de nuestros vecinos, alcanzar la infraestructura aeronáutica que nuestro país necesita para alcanzar estándares de calidad en la operación de los servicios y así impulsar la conectividad aérea, impulsar el consumo de turismo interno mediante promociones y beneficios, la fragilidad de la situación financiera de nuestras empresas. Todos estos desafíos nos encontrarán mirando al futuro, con compromiso, con tesón, buscando soluciones junto al sector público. Esta sinergia entre ambos nos permitirá, como este año celebramos, alcanzar el desarrollo del sector sin dejar a nadie atrás, poniendo el foco en las personas y en la forma en cómo el turismo se convierte en una gran herramienta de desarrollo económico. Para ello, queremos poner todo nuestro esfuerzo en un centro de desarrollo del sector turístico, donde trabajaremos en conjunto con el Estado para llegar a las distintas herramientas a las empresas del sector, junto con INEFOB, con ANDE, como aliados, como socios, en este trabajo que queremos poner foco en la transformación tecnológica, en la calidad y en la sostenibilidad. Tenemos un futuro desafiante y revalorizamos quienes somos y el aporte de cada uno de ustedes como eslabón de la cadena de valor del turismo. Somos un gran equipo. Somos Camtour. Muchas gracias. Es realmente un gusto estar esta tarde acá en este acto tan importante por la celebración que él significa en un día tan especial como el Día Mundial del Turismo y en circunstancias tan especiales también como enfrenta el sector y el mundo entero. no les voy a hablar de lo que nos ha tocado vivir a todos y a cada uno de ustedes. Yo siempre he dicho que nadie sabe más de los problemas que los que los sufren y vaya que se ha sufrido un intenso periodo de dificultades fruto de la crisis sanitaria que felizmente felizmente hoy ya miramos el horizonte con otros ojos, con otra esperanza una luz asoma en el horizonte cercano precisamente en momentos en que nos aprestamos a comenzar una nueva temporada estival. Como se ha dicho la OMT ha establecido la consigna para este año de turismo para un crecimiento inclusivo. Vaya consigna para un sector que es uno de los generadores generadores más importantes de trabajo, de riqueza, de integración social, de oportunidades y en ese sentido entonces tenemos mucho para trabajar. Yo me alegro que en este mes en que el señor presidente me honrara con esta designación esta es la cuarta oportunidad que estoy reunido con Captur cuatro veces en un mes. Me parece bien significativo porque sin duda el turismo es tarea de muchos. Sin duda que la sinergia, la coordinación entre los distintos sectores públicos, público-público, el desarrollo de varios productos desde el Ministerio de Turismo es justamente en coordinación y en trabajo conjunto con otros ministerios, con el Ministerio de Educación y Cultura, con el Ministerio de Ambiente, pero en definitiva todos los ministerios están involucrados. Pero también los gobiernos departamentales son una pata fundamental y en ese sentido también hemos estado trabajando conjuntamente con el Director Nacional y con todo el equipo del Ministerio, el Subsecretario, el Director General, los técnicos del Ministerio junto a los gobiernos departamentales y el sector privado sin el cual no hay inversión y no puede haber desarrollo. De ahí la atención que particularmente le hemos dedicado y queremos seguir trabajando en conjunto con ustedes, con esta Cámara que en definitiva representa a tantos miles de trabajadores y decenas también de miles de empresas. Realmente creemos que la apuesta a la innovación la apuesta a la descentralización, a la desestacionalización del turismo es un objetivo importante para lograr esta gran consigna meta de este año que va además en línea con los objetivos de la Agenda 2030, objetivos de desarrollo social. creo que el sector tiene plenas condiciones de aportar a eso, a la eliminación de la pobreza, a la integración y en ese sentido el trabajo a través del apoyo, la gestión, la promoción de los productos tradicionales como puede ser el turismo costero o el destino termas, se le suman algunas ofertas y productos turísticos que son emergentes o otros muy innovadores que tienen que ver con el desarrollo de, por ejemplo, turismo religioso o el turismo astronómico o el turismo gastronómico o que puede ser el desarrollo de corredores culturales, históricos, patrimoniales, recientemente en la exposición de la rural del Prado, allí lanzamos junto a los departamentos de Colonia, Soriano y Río Negro la guía patrimonial con las dos cabeceras que ofrecen Colonia y Fraiventos, patrimonio de la UNESCO, tomando como eje la ruta 21 y en ese sentido allí está el señor presidente también en la Anchorena como parte de ella pero en definitiva nuevos productos que ayudan a esa descentralización a esa desestacionalización y a la extensión porque no de los productos tradicionales ofreciendo algunas cosas más. El sector ha sufrido muchísimo y en ese sentido es de destacar que este gobierno en las distintas instancias durante la pandemia fue aportando algunos beneficios algunas soluciones algunos paliativos en materia de sostener las fuentes laborales por ejemplo con los seguros de paro flexibles y vaya que ese es un indicador que muestra la importancia del sector en la generación de trabajo si uno mira la gráfica de cómo se comportó el seguro de desempleo a partir de marzo del año 2020 se multiplica por 8 y luego por 10 el número de trabajadores en el seguro de paro lo mismo ocurre con los datos vinculados a la exportación del sector turístico en ese sentido hubo una contracción del 85% realmente fue muy dura la situación por ello en las últimas horas o en los últimos días en los últimos tiempos se ha comenzado a mirar hacia el futuro que creo que es lo que tenemos que hacer ahora el día después todos estamos mirando trabajando pensando tratando de aportar para esta etapa en que apostamos a que sea de recuperación y de desarrollo del sector con todos los objetivos planteados en ese sentido se comenzó con la apertura de fronteras fundamental este sector con fronteras cerradas y con baja de movilidad no puede funcionar por lo tanto este proceso de apertura que comenzó el primero de septiembre con la apertura de fronteras para los propietarios que se viene realizando en forma de experiencia piloto creo que es muy importante para que el mes que viene las autoridades sanitarias el gobierno pueda evaluar justamente la situación sanitaria la salud es obviamente lo primero y por allí entonces comienza el gobierno a pensar en los aportes en cuanto a los beneficios que podamos conjuntamente con la promoción en el exterior trabajar esta nueva temporada la ministra de economía acá presente estuvo trabajando hasta hace pocas horas con el presidente de la república frente a los planteos que la propia cámara y nosotros habíamos estado haciendo y hay un esfuerzo en ese sentido de sostener algunos beneficios para las empresas vinculadas al turismo que ya venían siendo otorgadas en este en este periodo extenderla hasta abril del 2022 en materia de devolución de IVA en algunos sectores en la extensión de los créditos SIGA y bueno en detalles que seguramente la señora ministra va a abundar en breves minutos yo quiero culminar este saludo estas palabras con otra vez el deseo de una muy buena temporada de que celebremos hoy este día bajo esa consigna de la OMT pero además redoblemos nuestra fe nuestra esperanza y sobre todo nuestra imaginación y la disposición al trabajo conjunto coordinado en sinergia para lo cual el ministerio de turismo está a vuestra completa sorpresa muchísimas gracias a todos y felices hace un rato comentaba con la presidenta de la cámara uruguaya de turismo recordando el evento del año pasado en este mismo lugar con otra situación con una situación ciertamente de gran incertidumbre de dificultad y todavía por venir lo que después fue la frustración de la temporada pasada y en cambio ahora con el optimismo la esperanza la alegría de mirar para adelante un escenario que por cierto va a ser de exigencia pero al mismo tiempo de salida de reactivación de recuperación y eso nos pone extremadamente contentos también muy satisfechos de haber colaborado acompañado acompañado los tiempos de enorme dificultad desde el gobierno todo ustedes lo saben bien hemos tratado de estar a la altura de una situación extremadamente dura como nadie se hubiera imaginado hace un año y medio atrás que hubiera ocurrido para el sector que tuvo probablemente la mayor afectación de todo por su propia naturaleza y que tuvimos que acompañar ese proceso con todo tipo de medidas de sostén particularmente la que nos corresponde a nosotros que tuvo que ver con los seguros de paro de todas las naturalezas que se pudieran imaginar las prórrogas los seguros de paro parciales los subsidios que debimos impulsar subsidios por enfermedad también para aquellos que tuvieran que cuarentenarse que llegaron a ser decenas de miles a comienzos de este año es decir todo lo que significó el tránsito de una travesía en el desierto es decir en una dificultad mayor en cambio ahora sin dejar de apostar al sostén porque todavía hay mucha gente que la está pasando mal y por eso cuando renovamos las medidas vinculadas a las prórrogas de seguro de paro o a la continuidad del seguro de paro parcial el sector turístico estuvo en el centro de nuestra preocupación y por eso en particular es de los sectores que como más afectados han sido también continúan teniendo esa respuesta que va siendo más específica yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros ahora es como vamos volviendo a la normalidad desarmando las medidas extraordinarias que efectivamente son por definición extraordinarias para volver a la normalidad pero lo tenemos que hacer con inteligencia con cautela y con la preocupación y la sensibilidad de que ese retorno no sea abrupto sino que ayude a una reactivación con los menores costos sociales posibles y en eso estamos estamos en el momento en el que hay que calibrar con mayor precisión de que manera esos apoyos esos sostenes se siguen prolongando pero al mismo tiempo empiezan a ser sustituidos por el impulso de la reactivación yo no estoy no tengo ninguna duda porque así lo dicen los números pero así lo dice la realidad la vida cotidiana de todos los uruguayos que el turismo es una de las columnas vertebrales del desarrollo del país lo fue lo es y seguramente lo va a seguir siendo cada vez con mayor fuerza el mismo compromiso que hemos tenido para el sostén ahora lo renovamos en la reactivación y en ese sentido estamos en diálogo para desde lo que nos corresponde a nosotros en particular desde el Ministerio de Trabajo acompañar ese proceso de reactivación para que nuestra función antes con mayor énfasis en el sostén ahora tenga el mayor impulso en una reactivación que va a ser no tengo ninguna duda excepcional porque a la salida de esto el turismo se vuelve una necesidad vital de la humanidad así que con esa misma convicción es que saludamos y nos alegramos tanto de estar aquí compartiendo con ustedes muchas gracias muy buenas noches para todos muchas gracias a la presidenta de la cámara de turismo y a la cámara por esta invitación al equipo de gobierno para conversar este ratito con ustedes en la noche de hoy y felicitaciones a todos por el Día Internacional de Turismo realmente es una gran alegría poder estar hoy de esta manera todos juntos con los aforos correspondientes pero poder mirarnos a los ojos y ya estar pensando en la recuperación fueron muchos meses como dijo Marina complejos de muchos zooms de mucho intercambio de mucho buscar la solución entre todos estaba claro siempre que el sector quería trabajar pero lo principal era preservar la salud y desde ese foco es que tuvimos que ir viendo de qué manera se podía apoyar al sector para transitar este tiempo tan complejo como decía el ministro Mieres el turismo es fundamental el sector turístico es fundamental para la actividad económica de nuestro país por el empleo que genera por el derrame que tiene a los demás sectores por todo lo que implica el 13% de las exportaciones de nuestro país se refieren al turismo y como decía el ministro Viera y la presidenta si miramos acá hay una gran estacionalidad en el turismo si miramos el primer trimestre las exportaciones de turismo corresponden al 23% de las exportaciones totales claro el primer trimestre de un año normal que no fue lo que tuvimos obviamente en el 21% y por lo tanto eso muestra que el número el crecimiento que hemos tenido en el primer trimestre fue menor al que tuvieron otros países donde el turismo pesa mucho menos como Argentina como el caso brasileño quisiera repasar algunos o compartir con ustedes algunas medidas que hoy tenemos algunos incentivos que desde el gobierno hoy estamos desplegando para apoyar a todo el sector en estos meses que se vienen que lo hacemos ahora porque estamos en una situación de que la perilla sanitaria tiene determinada ubicación pero no porque pensamos que el turismo corresponde solo al verano pero sí porque estamos como decía el ministro Viera en víspera de esta apertura de fronteras y es en víspera o pensando en esta apertura de fronteras que compartimos estos apoyos en el día de hoy en primer lugar los tengo anotados para no olvidarme de ningún sector en primer lugar ustedes tienen conocimiento que hemos prorrogado la ley 19.956 que era aquella ley donde se le daba un apoyo especial a los sectores más afectados dentro de estos sectores afectados los más afectados continúan con los apoyos que básicamente es la exoneración a los aportes el 100% de la exoneración de los aportes patronales la exoneración de los adelantos de IRAE de los anticipos de IRAE y la exoneración de lo que se conoce como los anticipos del impuesto al patrimonio en particular esta exoneración de los anticipos al patrimonio ha sido una medida que hemos discutido mucho y con el sector hotelero porque representaba algo bien significativo para ese sector los sectores que están incluidos en esta medida son los que corresponden a la organización y realización de fiestas y eventos tengan o no locales la organización y realización de congresos o ferias nacionales e internacionales las agencias de viajes el transporte terrestre de grupos turísticos y excursiones y todo ese numeral que tiene otros grupos las salas de cine y distribución cinematográfica y los teatros todo lo que tiene que ver con el alojamiento los artistas y actividades conexas publicitarias el alquiler servicio y soporte de equipo de filmación y la prestación de servicios audiovisuales lo que tiene que ver con la educación deportiva y recreativa y lo que tiene que ver con otro tipo de instalaciones deportivas y actividades de clubes deportivos esto es lo que está en la ley me parece importante recordarlo en segundo lugar estamos extendiendo los nueve puntos de devolución de diva que ya teníamos para todo lo relacionado con los servicios gastronómicos para el arrendamiento de los autos sin chofer y los servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles turísticos es decir las inmobiliarias a lo cual le estamos agregando el catering para las fiestas y eventos y otros servicios relacionados que tengan que dar con las fiestas y eventos de manera similar y esto si es una nueva medida que va de la mano con la apertura de fronteras estamos reduciendo la totalidad de la tasa de diva para los turistas no residentes comprendiendo las mismas actividades que mencioné recién en la devolución de los nueve puntos de diva estamos además agregando para el caso de los arrendamientos temporarios de inmuebles con fines turísticos el crédito fiscal que se le devuelve a los no residentes de 10 y medio por ciento es decir la tasa que paga el arrendador por concepto o de IRPF o de impuesto a la renta de no residentes quisiera también decir que estamos suspendiendo la retención del IRPF y del impuesto a la renta de los no residentes en los contratos de arrendamientos temporarios que se hacen a través de las inmobiliarias esto también ha sido un pedido de la cámara de manera que se ubiquen en la misma situación las inmobiliarias que las reservas que se hacen a través de distintas aplicaciones también la medida que anunció que comentó el ministro Mieres que se requiere a la extensión del seguro parcial el seguro de desempleo parcial ha sido una medida de sostén muy importante en este tiempo y como dijo el ministro Mieres esto se está prorrogando hasta el 31 de marzo del próximo año y finalmente decirles que lo que son los préstamos con la garantía estatal lo que es el SIGA impulso que se ha diseñado especialmente para el sector turístico esta medida se prorroga hasta el 30 de abril del 22 como dijo el ministro Mieres se trata de desarmar algunos de los apoyos particulares que se dieron en especial en el verano pasado pensando en este nuevo contexto que esperamos sea de la apertura de fronteras y en donde estamos ya visualizando una recuperación de la economía uruguaya reitero la importancia del sector turístico en la reactivación de nuestro país en particular en el primer trimestre esperamos que el turismo sea los 12 meses del año pero sin duda que tenemos un gran peso del sector en el primer trimestre sabemos que como decía el video y como decía Marina son un gran equipo que han pasado por meses complejos y queremos que sepan que ese gran equipo cuenta con el apoyo del gobierno en los próximos meses y para adelante muchas gracias 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 gracias